¡Hermoso espectáculo que estamos viviendo en la noche de hoy! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Qué energía centroamericana! ¡No creen! La verdad que tienen una adrenalina, una pasión, un fuego para bailar que uno lo percibe, lo siente y se contagia. Se contagia verdaderamente de todo lo que está pasando con esta Academia de Danzas que llega desde Campeche, desde México, a la ciudad de Hernando para sumarse a esta celebración de los 15 años de fantasías danzas. Ha puesto el corazón en el escenario, créanme, que a pesar de muchas dificultades que hemos atravesado estos chicos, la verdad, no porque yo lo diga, chicos, gracias, padres de familia, gracias, maestra Melina, gracias, padres de familia de la Escuela de la Academia de Fantasías Danzas, gracias, gracias por tan apasionado y caluroso recibimiento. Gracias y todos. ¡Y que viva México! Vamos a renovar muy, pero muy fuerte el aplauso. Han entregado absolutamente todo. El aplauso, quien recién les estaba dirigiéndoles la palabra, el director, Isaac Tomás Villegas Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Ai te pido, te pido! ¡Ai te pido, te pido de corazón que se acabe la banda! ¡Que se acabe la banda! ¡Me conoces hoy arriba y arriba! ¡Ai arriba, ahí arriba, ahí arriba! ¡Yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!